Luego de las denuncias ciudadanas realizadas a través de redes sociales y que también llegaron a este medio, en las que se compartían imágenes de máquinas rellenando el área de playa en San Antonio Tlayacapan, delegación de Chapala, la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano de ese municipio clausuró las entradas a la propiedad que se ubica en la calle Paseo del Lago, en la colonia Riberas del Pilar. El titular de la dependencia, René Ochoa González, mencionó que a su arribo el día domingo ya no había maquinaria en el lugar, sin embargo clausuraron las entradas para evitar el acceso a la finca. El día domingo nosotros también nos dimos cuenta por redes sociales y clausuramos la obra. Cuando nosotros llegamos ya no encontramos maquinaria, sin embargo se aseguraron las puertas de ingreso para que no ingresaran nuevamente maquinaria y no ingresaran material para rellenar, se notificó a la CONAGUA en virtud de ser zona federal para que tomaran cartas ellos en el asunto. Nosotros por el momento mantenemos vigilancia del lugar. Además, mencionó que el municipio no tiene facultades para sancionar porque es jurisdicción de la Comisión Nacional del Agua. En esta ocasión, la clausura obedeció a la falta de permiso municipal de construcción. Sí, vi un oficio que me mostraron en donde decía que el municipio va a ser 115 constitucional y tenía la autonomía, pero sabemos que también el artículo 27 de la misma constitución pues manifiesta que los lagos, mares, ríos, etcétera son propiedades de la nación. Hemos tratado de tener acercamientos con la CONAGUA para hacer convenios en donde nos den más facultades para poder actuar. Sin embargo, no hemos llegado o no se han cristalizado dichos convenios. Pero, ojalá tuviéramos la facultad para hacerlo porque sí estamos medio todos de mano. Al realizar la clausura de la propiedad, Ochoa González mencionó que solo se encontraba un velador en el lugar y hasta el momento ningún concesionario se ha hecho presente para reclamar el cierre del mismo, por lo que se desconoce quién sea el dueño de la concesión de este terreno federal. UDG TV, Canal 44, desde Ocotlán, Ana Novoa.